Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a todos ustedes. Yo soy Olmo Aksayaka, Senior Content Analyst en ProducePay y nos encontramos en Expoceres, en los Mochi, Sinaloa. En esta ocasión aquí en el stand de ProducePay nos acompaña el licenciado Samuel Arauz, quien es parte del equipo justamente de Expoceres. Samuel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el stand. Muchas gracias, Olmo, aquí por el espacio y encantado de estar con ustedes. Perfecto. Para comenzar con nuestra plática, me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es la razón de ser realmente de Expoceres? Si nos puedes comentar al respecto para empezar a hablar del tema. Perfecto. Pues mira, Expoceres es un proyecto que nace hace 28 años. Ya son 28 años de experiencia. Está muy padre porque son tres pilares los fundamentales, que es la tecnología, los negocios y el conocimiento. Son los tres pilares base de la agricultura, básicamente. ¿Por qué? Porque la tecnología, como bien saben, viene desde los equipos de más alta punta, tractores con implementos súper novedosos, hasta lo más pequeñito y principal de la agricultura, que es la semilla, ¿no? Que trae... Sí, sin duda, la base. ...años de investigaciones, correcto. Los negocios, porque todo el agricultor tiene que ver desde que empieza a sembrar, contactas con proveedores hasta que lo vendes. Este, que ya son con compradores, que fungen una parte muy importante en todo el gremio agrícola y esa es la parte de los negocios. Cómo conectarlos al productor con las empresas y la otra parte que son los conocimientos. Cómo llevarle los nuevos métodos aquí. Mucha gente puede quedarse con la información que ya tienen de su familia de años atrás, que quieren, que tienen esa, pues, ya empresa familiar, por así decirlo. Ya tienen sus métodos, formas de llevar las siembras. Pero aquí en Exposeres, ¿qué hacemos? Estarlos capacitando constantemente para que vayan mejorando cada vez. Porque no siempre se tiene que cosechar más. A lo mejor puedes cosechar lo mismo, pero gastando e invirtiendo menos dinero y pues tienes más ganancias, ¿no? Ok, sin duda estos tres pilares me parecen muy importantes. El tema de los negocios, pues, obviamente estamos hablando de agricultura. Alimentamos al mundo, sí, pero tiene que ser esto un negocio y tenemos que echar mano, como bien mencionas, de la tecnología y de los conocimientos. En este sentido de lo que nos estás comentando, Exposeres, ¿cómo se ha adaptado en estos, pues, ya casi 30 años a los cambios que ha habido en la agricultura? ¿Qué perspectivas se ven para este evento en los siguientes años? Sí, correcto. Mira, te comento un poquito del inicio de Exposeres. Grupo Ceres como tal, Exposeres es una de las empresas de Grupo Ceres. Grupo Ceres es un consorcio de tres empresas. Muy bien. Que Exposeres nace de una carnita asada. Las empresas se juntan y dicen, ¿saben qué? Vamos a hacer una carne asada entre nosotros, invitemos a nuestros clientes para que vengan y convivan. Entonces, empiezan a dar cuenta que en esa carne asada hay intercambio de contactos, de tarjetas y los negocios se van para arriba. Y no solamente en el tema de los negocios, sino los conocimientos. ¿Por qué? Porque llegaba un agricultor que decía, yo lo hago de esta manera, yo lo hago de esta manera. Entonces, van intercambiando esa información y pues se dan cuenta que el próximo año, cada agricultor empieza a cosechar más, empieza a tener más cosas. Entonces, de ahí nace una idea que va conectando a los agricultores con el mundo. O sea, los agricultores entre ellos mismos y con todas las empresas. Ajá. Entonces, Exposeres viene adaptándose año con año, trayendo los nuevos métodos a los investigadores. Este año trajimos en nuestro programa de conferencias, viene el doctor Bram Gooberts de Simit, del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, que él es de Bélgica. Viene hablando Julie Borlau, que es la nieta del doctor Norman Borlau, no sé si lo ubicas. Sí, el de la Revolución Verde, ¿no? Correcto. Bueno, este, ya viene platicándonos de temas, viene el ingeniero Carlos Cruz, que trae el método a ti, no sé si lo ubicas. Ese sí no lo ubico. Este, es un ingeniero que nos viene hablando, te viene a dar la clave en 13 pasos para que puedas aumentar tu cosecha, sí o sí. En cualquier cultivo, en cualquier región. En cualquier región, exactamente. Oye, me parece muy interesante que nos hayas platicado sobre los orígenes de Grupo Ceres, porque al final de cuentas este tipo de eventos, de carnitas, de asadas, como tú le llamaste, son muy comunes en la agroindustria. Oye, vamos a juntarnos, a compartir conocimiento y me llama la atención que a lo mejor de un evento informal haya salido algo de esta magnitud. Samuel, expo Ceres, de cara al futuro, ¿qué viene? Sí, viene crecimiento, viene mucho crecimiento. Viene llevarle al agricultor más conocimiento, más tecnología, más negocios para que sigan creciendo. En esta edición ya tuvimos 500 empresas participantes. ¡Vaya! Este, la expectativa de visitas es de 50 mil, que ahorita a los números que llevamos les estamos pegando y yo creo que lo vamos a pasar por un poco. La expectativa, llevamos bastante. Eso quiere decir que el visitante, la población está muy convencido, le están teniendo mucho cariño a este evento y más aquí en la zona norte, que ahorita estamos teniendo presencia nacional e internacional. Es algo que nos sorprendió. Y viene muy fuerte porque, pues bien, como bien lo sabemos, esta pandemia vino a detenernos a todos. Así es. Pero, ¿sabes algo? El único que no se rajó, el único que se las bajó fueron los agricultores. Los que no se detuvieron, siguieron cosechando, siguieron trabajando, tuvieran pandemia, no tuvieran pandemia, ellos como un año normal. ¿Por qué? Porque nos tienen que llevar la comida a la casa. Todo se detuvo, menos la agricultura. Exactamente, porque es el pilar de todo. Si no comemos, el mundo se detiene. Muy bien. Entonces, esta parte viene bien interesante porque nosotros lo que queremos hacer es un evento para el agricultor. Para que no solo venga, se capacite, conozca nuevos proveedores, nuevos negocios y nuevos métodos, sino que también venga y la pase bien, se traiga a la familia, disfruten y festejen todos esos años y esos días de esfuerzo que se han tenido. No, sin duda, un excelente objetivo que sin duda se está cumpliendo. Samuel, aquí los mochis, esta parte de Sinaloa, del noroeste, siempre ha sido eminentemente agrícola, pero ahora vemos que están entrando cada vez más cultivos de alto valor. En este sentido, en Expoceres, pues todavía vemos, claro, mucha información sobre cereales y todo eso, pero de estos cultivos de alto valor, berries, hortalizas, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Se ve más información, parece que hay un auge, ¿no? Sí, correcto. Si te comento un poquito, por ejemplo, de las berries, en los últimos cinco años ha crecido un 300% la producción de berries en la zona norte de Sinaloa, solamente en la zona norte, entonces es bastante. Expoceres en esta parte viene muy fuerte porque, como bien se sabe, tenemos un campo demostrativo de cultivos, en el que le decimos nuestro presidente, el ingeniero Elizondo Collar, decimos la coronita del ingeniero Elizondo, que son, en el campo demostrativo hay cultivos alternativos, para que la gente venga, conozca que también puede sembrar. Hace 10 años el ingeniero Elizondo ya tenía aquí sus berries, entonces él invitaba a la gente que viera que se pueden sembrar berries, que hay manera de sembrar berries aquí en la zona y que comiencen a cambiar, entonces esa semillita que él va sembrando, que él va haciendo, pues con el paso de los años los agricultores lo van adaptando, entonces eso es algo que trae Expoceres para el futuro, traerles cultivos alternativos que en la zona y en las zonas aledañas se puedan estar llevando y pues comenzar a aumentar esto. Y desde el punto de vista de los agricultores, tú que estás aquí en la zona, ¿cómo has visto a los agricultores respecto a este tema de cultivos alternativos? ¿Realmente están buscando estas alternativas o más bien la agroindustria está impulsando a que los agricultores tomen estas alternativas? ¿Qué está sucediendo aquí en esta zona? Mira, va por los dos lados, pero sí tiene mucho que ver el tema de la agroindustria, que bien por la oferta y demanda, cuando un lugar se comienza a hacer en su mayor, en un porcentaje mayor se va hacia un giro, por ejemplo el granero, ¿qué pasa? Que los precios comienzan a bajar, esto va empujando a la agricultora que mira hacia otros horizontes. Así es. Entonces Expoceres aquí lo que hacemos es, somos los diferentes horizontes para que el agricultor venga, conozca nuevos cultivos y que diga, bueno, lo mejor me voy a aventar con maíz, pero en una pequeña parte con hortalizas o con berries o con frutales para ver cómo me va. Sí, sí, es parte importante justamente lo del campo experimental o el campo demostrativo, porque un agricultor necesita ver que algo está funcionando aquí en su región antes de realizar la inversión, porque al final a veces podemos hablar en la agricultura, ah, pues el agricultor puso 10 hectáreas, pero hablar de eso en esos términos es entender que detrás hay una inversión económica muy fuerte y en este sentido en Grupo Ceres, en Expoceres también se enfocan en algún momento en capacitación, lo comentas tú, pero ¿se le da algún apoyo directo al agricultor en este tema de acompañamiento? Sí, aquí lo que hacemos es intentar conectarlo con todos los gremios, tanto privado como el gubernamental. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, en la inauguración estuvo el secretario de Agricultura a nivel nacional. Sí, el doctor Víctor Villalobos. Villalobos, correcto. Entonces, los agricultores vienen y le comienzan a pedir, ahí es ya donde ellos tienen sus acercamientos, ¿no? Que muchos de los apoyos que se han dado hacia la zona norte han sido semillas que van naciendo desde aquí, que hacen los primeros contactos y se les va dando seguimiento. Ah, ya, ajá. Correcto. Entonces, eso va por el lado gubernamental, ¿no? Por el sector privado, pues aquí les acercamos con muchas de las empresas, este, que por ejemplo, ellos vienen y a lo mejor ya tienen una capacidad aceptable para exportación, pero por falta de conocimiento no saben cómo hacerlo. Ya. Y aquí es donde los acercamos con empresas, las empresas les explican lo fácil que es exportar, la fácil, las diferentes maneras o diferentes vías que lo pueden hacer. Sí. Y pues, ya para el otro año llegan y nos dicen, ¿sabes qué? Ya vendí en Estados Unidos, ¿sabes qué? Ya puse mi producto en Canadá. Muy interesante lo que está haciendo Grupo Ceres, lo que está haciendo Expoceres, Samuel, acá en el noroeste del país. Si tienes algún comentario final para la audiencia, te lo agradecería. No, pues invitarles, este, tanto a este, este gran evento, Expoceres, este, estamos, pues convencidos que la parte del conocimiento, la transferencia de conocimiento, no es, es un factor clave para la profesionalización del campo agrícola. Entonces, pues sigan aquí las redes de Produce Fake, que ellos traen bastantes contenidos nuevos de mucha relevancia y van a crecer, no cabe duda. Excelente, Samuel. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Olmo, por la invitación. Gracias a ti, Olmo. Gracias por ver el video.